Vamos a proseguir nosotros en el Parque de la Noria Grande, ahora convertido en un huerto didáctico, en su tercera parte, dedicada en homenaje póstumo a nuestro amigo y paisano ya fallecido, que descansa en la paz de Cristo resucitado, Luis Melgarejo Molina. Él nos pidió que filmáramos este reportaje para pasarlo por televisión y ahora, gracias a YouTube y Google, pues pueden tener acceso a él todas las personas cuantas se quieran acercar a conocer tanto nuestro pueblo como este maravilloso personaje que hoy nos ocupa. Ahora, el Ayuntamiento de Avarán le ha asignado el nombre y apellidos a un centro social. Esto que ven es la turbina que el agua movía y que producía energía eléctrica. Esto es la representación de las chimeneas que en Avarán tanto abundaban cuando Avarán se dedicaba a la exportación y conservación de frutos frescos enlatados. Pues eso es el símbolo, el icono de aquella época. Ahí tienen ustedes la noria mayor de toda Europa con 20 metros de diámetro llamada la noria grande como no podía ser menos. Y a Avarán le honra tenerla siempre dando vueltas cada día para saciar de ser la agricultura. Aquí tenemos toda esta chiquillada que se lo está pasando en grande en estas instalaciones de reciente inauguración. por nuestra paisana secretaria de Asuntos Sociales Amalia Gómez que en la época de don José María Aznar pues inauguró este recinto que ahora están disfrutando. Ese niño parece que ha merendado zanahoria de la energía que se le ve. Bueno, espinaque diría yo. Bueno, hemos cogido al hacer a una madre de las que aquí están acompañando a sus hijos vigilándolas muy atentas. Aquí tenemos a María Isabel López Cano que tiene algo que decir algo que ella observa y que quiere que se le busque una solución pronto. ¿Y qué es eso? Vamos, yo quiero que pongan aquí un servicio porque los críos tenemos que tener por aquí donde pillamos. ¿Y los mayores? ¿Y los mayores? Y cuando gana lo grande a ver qué hacemos también. Y si pone una tazca pues también nos viene bien. ¿Y qué más ves tú que hace falta? ¿Y arena para los pagales? ¿Sí? Claro. ¿Desde cuándo has descubierto este sitio? Pues desde que lo hicieron. Yo le dije al otro al carrer que lo hiciera. ¿Y a quién has convencido para que venga contigo? Ay, a todas mis vecinas. A ver, ¿puedes presentárnosla? ¿Puedes presentárnosla? Mira, aquí tenemos a Teresa que es profesora del Colegio Virgen del Oro. Aquí a mi amiga Isabel. Mucho gusto. Aquí tenemos a Fili, a Saurín y su estudiante María Jesús. ¿Y qué os ha parecido la idea esta de venir aquí y no a otro sitio? Muy buena. ¿Eh? Estamos muy bien y a gusto. ¿A quién más convencerías? Yo, de todo el mundo que vivía aquí en el pueblo. Pues muy bien. Por lo menos aquí ya no se escucha de esos ruidos de moto. Claro, está bueno. Está bueno. Pero eso nos falta servir. ¿Y qué época del año es la que tú prefieres para venir aquí? Mira, pues ya para el verano esto es mozada porque aquí tampoco hay sombra. ¿Y por las noches? Por las noches también se está a gusto que yo por las noches no. Por las noches habrá mosquitos en el verano. Pues también hay mosquitos. También hay que pedir de que echen y se suicida, ¿no? No, se suicida no, por Dios, no tenemos que agotar. Bueno, pues a quien corresponda vamos a transmitirle tu petición y que sea escuchado. Pues muchas gracias. Adiós. Bueno, pues esta persona mayor que están viendo ahí resulta que acabo de identificarla como la persona que me llevó a la iglesia y fui bautizado cristianamente en la iglesia parroquial de San Pablo. Se llama María Gómez. ¡Gracias!